¿Cómo estás Mariano? ¿Cómo empecé la investigación sobre Agapito Valiente y la guerrilla de los años 60? ¿Cómo empecé la investigación? Digamos que fue algo que partí desde lo general y terminé en lo particular que podría ser Agapito Valiente. ¿Qué quiero decir? Yo empecé con una idea de una investigación escrita, como para hacer una monografía, sobre las guerrillas de los años 60 en Paraguay, que tengo entendido que acá también hay desconocimiento, pero en la Argentina es mayor aún, ni siquiera hay conocimiento de que existieron guerrillas durante la década del 60 en Paraguay. Y por ese vacío que vi en el seminario que estaba haciendo, opté por empezar a investigar el tema de Paraguay, aunque pensando cómo puede ser que un país con una dictadura, con una de las dictaduras más largas del siglo XX de América del Sur, no haya tenido algún tipo de grupo guerrillero, alguna oposición o más, o más llamada por el estilo. Entonces empecé a investigar por ahí. Me encontré con esas guerrillas del 60, el M14, más ligada al Partido Liberal y el Fulna, más, digamos, hegemonizada por el Partido Comunista, y me terminé decantando por la experiencia guerrillera del Fulna. Y acá tengo que recordar a mi cuñada, a Julieta Aríbalo, que en conversaciones me dio la idea de decirme por qué no haces un documental en lugar de trabajo escrito. Y dijimos, sí, sí, ¿qué puede decir? Hay que encontrar una figura fuerte. Y ahí apareció el nombre de Agapito Valiente. Y por qué no hacemos un documental de Agapito Valiente. Y ahí empecé, y ahí empecé, y no paré, y tal vez a ver que... ¿Y cómo encontrás la situación? ¿Hay gente que fue contemporánea de Agapito que te aporta información? Tenemos hechos encuentros y entrevistas así de audio, primeros encuentros tanto con familiares, familiares que por una razón de edad los llegaron a conocer en sus primeros años, familiares que, por ejemplo, sobrinos nacidos, por decirlo en el año 59, que cuando lo matan a Agapito, ellos tenían 11 años, no más, pero que tienen una historia de cómo reconstruyeron esa historia de ese tío, tío Arturo, como dicen ellos, ¿no? Hay que aclarar, ¿no? Estamos hablando de Agapito Valiente, cuyo nombre real era Arturo López Areco. Y ellos se refieren a su tío como tío Arturo, y cómo ellos se van dando cuenta que tenían un tío especial, que tenían un tío misterioso, del cual no se podía hablar, y que sus propias madres, las hermanas de Agapito, que una parte de... Agapito tuvo nueve hermanas, pero hay un grupo de cinco hermanas que eran algo así como sus puntos de apoyo más importantes de Agapito. Eran las que lo protegían, las que en los primeros años, en que él todavía no era clandestino, hacían manifestaciones y se le iban a buscar a la cárcel cuando caía. Entonces, ahí hay una historia familiar muy rica que uno no la encuentra en los documentos oficiales o en la bibliografía ya cuando estamos hablando del comandante Agapito Valiente. Esa es la historia del tío Arturo, que es rica también, muy rica, porque llegó un momento en que ya dejamos hablar del tío Arturo y empezamos a hablar del comandante Agapito Valiente. ¿Y de aquellos que componían la columna Mariscal López, viven algunos, están en la zona? ¿Cómo te resultó ese trabajo? Sí, por ejemplo, hay uno que vos conocerás, que es primo de Agapito Valiente, que se llama Albino Areco, que vive en Agucerio Ayala y que él fue parte de la columna guerrillera Mariscal López, comandada por Agapito Valiente. Y es un testimonio fundamental, junto también al de que fue el tercer comandante de la columna guerrillera, el único comandante vivo actualmente, ya muerto Agapito y muerto Celso Abala Surcampo, pero el segundo comandante, que se conocía como Romilio López, el verdadero nombre de él es Romilio González, si mal no recuerdo, que vive alejado, casi como un ermitaño en una compañía llamada Potrero Culto, ahí por la zona de Bordillera también, que es fundamental también este año de él, porque te ayuda a reconstruir por lo menos los primeros cinco años de la actividad guerrillera, de 1960 a 1965, antes de que se dé ese famoso rebautismo que quedó como el símbolo de la derrota de la primera etapa de la guerrilla de Agapito. Mariano, y hay gente así, no solamente a los que le hiciste entrevista, gente que cuestione la figura de Agapito, la experiencia guerrillera, llegaste a encontrar gente así que cuestione como... Gente que cuestione... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!